Trabajar 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 Otro aquí Otro aquí y esto es medio, más pequeño y más bonito con más plantas Me gusta más que más que más Me parece una pena, la verdad porque esto podría estar muchísimo mejor Tenemos ahí una fuente que es preciosa y, mira como está, vacía, ¿no? No es lo mismo que venga un turista Vea la fuente vacía y se vaya, a que se siente a tomarse de cervecitas, de refresquitos. La fuente para que tenga agua, para que la tenga así seca, que está bebiendo todo. ¿Por lo bonita que es la fuente? Es porque ahora, por lo menos, limpiarlo de su espiritu. Y la plaza nueva tiene el restaurante Fernández. No sé cómo lo tiene. Cualquier día vamos a tener un accidente elaborado en cuenta de lo poquetito. Porque, vamos, ayer de eso estaba andando a doble el tobillo y por poco me caigo. Y ya nos hemos quedado un par de veces y no nos hemos hecho en cuenta. No hay derecho a tener esto así para lo bonito que es.